¿Qué va a andar de esa futbolera de Hermosillo? Pues aquí vamos a asistir a la semifinal de la campeona de campeones en que J.C. progresista contra López Caballero Coloso. Y bueno, pues vemos aquí como rápidamente José Hernández, mejor conocido como el Tino, se le adelanta a la defensiva de López Caballero Coloso. Y bueno, pues definitivamente un golazo. Vean qué bien le gana. Se dice por ahí que la edad es una ventaja a favor de J.C. La verdad, esta jugada fue táctica. Noto mucho que era el físico, sino muy bien la habilidad. Muy bien el Tino ahí ganando el cabezazo, adelantándose. Y bueno, pues esto se pone uno a cero como en un minuto quince. Y luego cinco minutos después llega Jonathan Chicha Hernández y se luce con este golazo, haciéndolo parecer fácil. Es cierto que hay un gran escudo de la defensa del Coloso, pero él define magistralmente, le hace un turncito muy rápido y define un tiempo súper bien. Y bueno, pues cinco minutos después el Coloso empieza a dar forma y vean aquí este tiro, el riflazo y que se lo estrellan tres veces al Zahid. Y bueno, el Cucho magistralmente, Salvador Corrales, mejor conocido como el Cucho, define como los grandes, vean ahí el Zahid que pues hace todo lo posible, muy bien lo hace, pero el Cucho lo hace mejor todavía, ¿no? Una jugada magistral que le puede dar lecciones a los de Cácteis en la final de la Liga de la Setén, que se les trajeron cuatro veces al arquero. Bueno, aquí el Cucho a la cuarta dijo, va de globito y bueno, lejos del alcance de Zahid Shondurazo y cinco minutos después llega este tiro libre que definitivamente hay que darle créditos al arquero. Zahid Shondurazo muy bien ejecutado por arriba de la defensa y muy bien colocado, buena potencia y de Zahid lo hacen muy bien. Y luego vean aquí Jonathan Chicha Hernández y su fiebre de los túneles, muy bien se la vuelve a aplicar a la de Chupo y bueno, la estrella contra el poste, definitivamente Jonathan Chicha Hernández es un delantero muy capaz y bueno, se da esta serie de pelotazos en el área de López Caballero y bolas, muy bien vuelve a definir Jonathan Chicha Hernández para empezar el segundo tiempo, vean que bien voltea y ve que hay un vacío y la tira por ahí con bastante potencia y colocación y se pone tres a uno este partido y luego el Cucho ahí y su gente mostrando resistencia y se vuelve a lucir el arquero de JC Provesista, en esta ocasión otro arquero, la verdad hay mil disculpas por no darle los créditos. Muy bien la rechaza a la defensiva de JC, la filtea del delantero de López Caballero, tira y ahí en el fondo muy atento el arquero y bueno, definitivamente otro gol que impedía la portería de JC y bueno, luego iba tres a uno esto y le pegan un golpe ahí, pues sí, que rayan antideportivo a Jonathan Chicha Hernández y sale expulsado a este jugador y bueno, ya para sellar las aspiraciones de López Caballero Coloso, cometen un penal, yo creo que si es claro, le tira un manotazo al pecho y bueno, pues sí, lo saca de balance y llega el Sammy, Samuel González de JC Provesista y de nuevo con muy buena potencia, altura y colocación, fulmina las aspiraciones de López Caballero y esto se terminaba 4-1 a favor de JC Provesista de la Liga Premier y bueno, pues este fue una, fue parte de las acciones de la Unión de Ligas en el torneo campeón de campeones, arbitrado por el árbitro Mario Rocha y bueno, pues vean aquí qué buen golazo y bueno, los invitamos a darle like a la página, a la fanpage de Facebook y agregarse al grupo de Facebook Hermosillo Juega Fútbol y visitar la página web hermosillojuegafútbol.com Un saludo, gracias por su atención, hasta luego, bye.